Hola, bienvenidos a un nuevo tutorial de Recicla y Crea con Miele. Muchísimas gracias por estar en un tutorial más. Bueno, para hoy les tengo este hermoso trabajo. Reutilicé un cuadro con cartón y con una lámina. Así que muchísimas gracias por estar de nuevo. También les quiero comentar que solamente estoy subiendo un tutorial por semana porque mi hija trabaja, entonces la verdad se nos ha hecho muy difícil porque hacer un trabajo, un tutorial es demoradito y para ella ha sido muy difícil hacer dos tutoriales por semana. Entonces así que les pido pues que me entiendan, también les pido que me apoyen y muchísimas gracias a Judy por siempre estar ahí para apoyarme. Bueno, ahorita sí vamos con el paso a paso. Bueno, ahorita sí empezamos con el tutorial de hoy. Aquí tenemos el cuadro, estaba en la basura y terminó en mis manos. Afortunadamente vivo cerquita del señor que recicla. También encontré unos afiches que también la muchacha que le ayuda al señor las tenía ahí para botar y las alcancé a ver. Y también le compré las fichitas en un precio muy, muy, muy bueno. Tengo varias. Entonces vamos a trabajar este cuadro. Vamos a utilizar cartón. Aquí tengo unas tiras de cartón de dos centímetros de ancho. El largo ya es lo normalito porque vamos a cortar trocitos de esta forma, ve. Trocitos de dos centímetros, de un centímetro, de tres centímetros, porque vamos a hacer una especie de muro. Entonces ya los cuadritos que usted necesite en su trabajo. No se los olvide que pueden utilizar una base de cartón bien bonita, gruesa, de dos o tres capitas y les queda un cuadro precioso. Vamos a utilizar con colbón o pegamento. Le vamos a colocar en la parte de atrás y vamos a pegarla. Vamos a reutilizar muchas cosas. No les doy medida del cuadro porque el cuadro depende de lo que ustedes tengan o algún cuadrito que tengan en la casa que ya lo quieran reutilizar. Dale otro estilo. Entonces ya eso depende del tamaño que tengan ustedes o le quieran dar. Bueno, vamos a empezar a ubicar los cuadritos. No tienen que ser iguales. Vamos sobre la margen del afiche. Bueno, entonces vamos a colocar todos estos cartoncitos. No son iguales. Vamos a colocar todo alrededor del cuadro porque vamos a cubrirlo como si fuera dentro de un muro de pared y que solamente quede la rosa. Bueno, así va a ir todo. Mire como quedó todo el cuadro con los cartoncitos. Se ve súper lindo. Y espérese en la terminación. Creo que me va a quedar muy bonito con algo muy diferente. Vamos a colocar dos capas o tres de cartapesta. Depende de la servilleta. Yo uso servilleta común. Entonces es más delgadita. Entonces yo utilizaré unas dos, tres capas. Si es de cocina, con una o dos capas tiene porque es más gruesa. Y así va todo el cuadro. Bueno, ya tenemos el cuadro listo con la cartapesta. Así quedó. Este es el color con el que queda la cartapesta. Le hice tres capas de cartapesta. Yo ya tengo adelantado con vinilo blanco. Le echamos dos capas de vinilo. Yo aquí recojo muchas cosas que vota la gente que podemos reutilizar. La idea es que la gente aprenda a reutilizar sus cosas que creen que ya no sirve. Bueno, ya terminó secar. Yo adelanté que un poquito porque estaba ensayando cómo combinar pátina con betún de judea. Porque no lo quiero solo un fondo de un solo color, sino como untar dos colores. Para que me quede de esta forma. Como envejecidito. Y bueno, vamos a trabajar un poquito de... Este es el betún de judea. Entonces donde están las rayitas, los hundiditos de los cartoncitos, voy a ponerle betún de judea. Un poquito así. Y también le voy a colocar un poquito de pátina. Es como color. O un cafecito suave. Chocolate. O que es que le llaman. Colocar la pátina sobre los colores. El color que está de betún de judea. Con una espumita. Un trapito. Limpiamos. Si necesitan usar pintura acrílica. Ya sabe que con aceite de cocina. Podemos colocarle sobre la pintura. Y podemos limpiar perfectamente. Así va a ir todo el cuadrito. Mire como sacando la parte de abajo. Bueno. Así nos queda el cuadro. Ya pintadito. Terminadito. En algunas partes más claro. Por acá más claro. Hecho más pátina. Y limpio. Y aquí combino las dos. Y más oscurito. Y así. Vamos limpiar. Y mire como se ve hermoso. Si quiero lo dejan ya terminadito así. Y queda perfectamente espectacular. Yo por acá tengo unas florecitas. Se acuerda que yo les enseñé a hacer estas florecitas en uno de mis tutoriales. De todas maneras en el enlace, perdón, les voy a dejar el paso a paso también de si quieren hacer estas florecitas para decorar. Ahorita sí vamos a echar el brillo. Vamos a echarle barniz. Bueno amigos, ahora sí llegamos al final del tutorial de hoy. Muchísimas gracias por haber llegado hasta el final. Bueno, aquí está el cuadro ya terminadito. Tiene barniz, la lámina toda tiene barniz. Aquí en esta florecita de acá le coloqué con esta misma cabulla, con la cabulla hice una rosquita y le eché brillantina. Y listo. Muy bonito, muy decorativo. Entonces bueno, les animo a que lo hagan. También para un regalito, para vender y bueno, para decorar su casa. También te invito a que te suscribas a mi canal, de me gustas, compartas, comentes y no se le olvide activar la campanita para que le puedan llegar todas las notificaciones. Muchas bendiciones y conmigo es hasta un próximo tutorial. ¡Chao! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!